Este 17 de marzo se cumplen 30 años del trágico accidente aéreo de Avianca en el que trabajadores de Ecopetrol que viajaban a Cartagena a competencias deportivas perdieron la vida, entre ellos el popular Jucango, su hermano recuerda así ese hecho. Este 17 de marzo se cumplen 30 años de la caída del avión del accidente aéreo que ocurrió en el Cerro del Espartillo, los 18 jugadores entre cuerpo técnico y jugadores que ese día perecieron en ese fatal accidente. Y es que la delegación desaparecida era lo mejor del fútbol de Barranca Bermeja para esa época. Mi hermano más conocido como el Cucango, un gran jugador que dio mucho nombre aquí en Barranca Bermeja, recordándolo todos los años y más en esta época que cumplen 30 años, él y todos sus amigos que cayeron en ese accidente. Para este sábado 17 de marzo hay previsto un acto religioso en la cancha del Club Infantas que lleva el nombre del 17 de marzo. Sí, ese 17 de marzo se va a hacer en el Club Infanta una oración para esos seres queridos, compañeros y amigos que cayeron en ese fatal accidente. A las 5 de la tarde, ahí en esa cancha que muy bien se conoce y se quedó por el nombre de esos grandes jugadores que cayeron ahí el 17 de marzo. Luego del acto religioso habrá un encuentro amistoso de fútbol con jugadores de la época del trágico hecho. Gracias. 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 Gracias.